Muy buenos días a la asambleísta Guido Chiriboga, bienvenido. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Buenos días, Alberto Franco. Buenos días a todos los televidentes de UCSG Telenoticias. Gracias, Guido. Es un poco complicado, no te preocupes. Nosotros también nos trabamos a veces, pero tratamos de posicionar el UCSG en el pensamiento de las personas. Bueno, está menos complicado y de más honra que el CEP, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el C-P-C-C-S. Así es. Dos hechos nos deja el mes de diciembre en cuanto al legislativo. La aprobación de la ley medial entre la que se suprime la superintendencia de control territorial y la ley de transformación digital. Entonces, empezando por la ley que elimina la superintendencia de control territorial, ¿qué tan positivo es este hecho? Bueno, es eliminar burocracia innecesaria. Recordemos que la superintendencia de control territorial fue creada por el gobierno de Rafael Correa para darle el corcho cordero, que había dirigido la Asamblea de Montecristi, para darle una superintendencia y ponerlo ahí. Y con eso, querer controlar y extorsionar a veces a los GATS. Entonces, el proyecto de ley presentado, que yo presenté en la Asamblea Nacional y todavía no llega a tratarse en la comisión, ese proyecto de ley elimina de raíz esa burocracia y le devuelve, a donde siempre tuvo que estar, a los GATS, a los municipios, a las refecturas, la autonomía para sus decisiones, siempre controlada por la Contraloría General del Estado, que es el órgano pertinente de control. ¿Esta ley, en caso de aprobarse, le abriría el camino a los consejos provinciales y a los municipios para que puedan hacer una serie de obras sin el permanente control que se tornaba en obstáculo de parte de esta superintendencia? Yo creo, Alberto, que la palabra correcta es la que usaste, obstáculos. Y obstáculos a veces los ponen a propósito para después vender facilidades. Eso eliminamos también de raíz con este proyecto de ley. El control que la superintendencia de control territorial ejerce, ¿hasta qué parte es positivo o qué tan negativo es para el funcionamiento y operación de los GATS y para la realización de obras tanto en ciudades cuanto en provincia? Lo único que hace ahora es, le pone un nivel más de aprobación, no de control, de obstaculización, por retomar tu palabra, y con eso más demora de darle a los ciudadanos los servicios que requieren en sus cantones y en sus provincias. Eso lo eliminamos. Yo te pregunto, Alberto, tú eres una persona muy políticamente consciente, involucrada, si puedes después del corcho cordero quizás nombrar algún otro superintendente de regulación de uso de suelos que haya habido, ordenamiento territorial. Es una superintendencia absolutamente invisible para toda la ciudadanía y para todo el país, y solamente nos cuesta plata a los ecuatorianos, tenemos que reducir el tamaño del Estado para llevar el Estado más cercano a los ciudadanos. Y los municipios y los prefectos son más cercanos que una superintendencia desconocida, como es la superintendencia de reordenamiento territorial. Lo positivo es lo que se va a eliminar una gran cantidad de funcionarios y empleados estatales que seguramente responderán a una línea política. Pero bueno, continuemos. El otro tema que tenemos es la ley de transformación digital, que ya se entregó, ya se aprobó en el seno de la Asamblea. ¿Qué ventaja nos da como país dentro de la inserción en el mundo de la producción digital? Bueno, en términos de producción digital es indispensable. No es una ventaja, es dejar de tener enormes desventajas. Colombia, República Dominicana, Argentina, tienen unas leyes mucho más acordes a las épocas. Ya no hay el Hollywood de antes, donde solamente tres o cuatro grandes estudios hacían las megaproducciones. Ahora hay muchas pequeñas producciones que se reparten por medios digitales, como Netflix, por coger uno grande, pero hay muchos otros pequeños también, que necesitan realizar sus producciones en países con leyes amigables, que Ecuador al fin, desde esta semana pasada, la tiene. Valorizando la ley, ¿qué renglones de inversión extranjera abre esta ley? En cuanto a inversión directa, básicamente las producciones audiovisuales. Lastimosamente en las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, se focó en esa industria, pero tenemos que empezar por algo. A buena hora ya salió esta, salió con votación unánime, que también es algo bueno para los ecuatorianos. Tenemos, imagínate, una votación unánime en esta Asamblea Nacional tan desprestigiada, cuestionada, tan conflictiva y conflictuada como es la que tenemos ahora. Entonces, el hecho de que haya salido esta ley unánime, también nos da un viso de esperanza para futuros proyectos. Tenemos que regresar a tener las zonas francas y los otros proyectos de atracción de inversión que el presidente Lazo propuso a la Asamblea con tan buen criterio y en su momento fue devuelto. Recordemos, Alberto, que lo conversamos contigo en este canal, devuelto es un verbo que no existe en la legislación ecuatoriana en cuanto a las acciones que puede tomar el Legislativo con los proyectos de ley que recibe del Ejecutivo. ¿Cómo fortalece a la televisión y a la producción audiovisual comunitarias que en el país están enunciadas, pero que realmente, aunque existen una serie de disposiciones que obligan incluso a darle una parte de la torta publicitaria a los canales y radios comunitarias, no se cumple? Bueno, son, las leyes hay, si no se cumple, pues debemos mirar ya a la justicia, si es penal, a la fiscalía. Pero esta ley lo que permite es hacer atractivo y ajustarnos a una realidad. Cuando tú haces una producción audiovisual, lo haces para ese proyecto. Y nuestra legislación normalmente ve las relaciones como permanentes o semipermanentes en lo laboral. Si yo quiero contratar al hijo del doctor Alberto Franco para que sea la estrella de esta producción audiovisual, que me voy a demorar seis semanas en filmarla, mi relación contractual, mi relación con él es de seis semanas. Esto acorta los plazos a la duración del proyecto y también facilita, incluso hay temas tan básicos como facilitar la interacción temporal de equipos. No siempre tenemos las cámaras necesarias, las luces, los audios adecuados acá, que ellos los puedan traer y sacar sin gran problema. ¿Esta ley sustituye a la ley de comercio electrónico o es complementaria? No, absolutamente complementaria. No sustituyen otras leyes, pero tiene otros capítulos también muy importantes en transformación digital, muy importantes para modernizar el Estado en cuanto al uso de documentos electrónicos para operar en el comercio. En esta parte a la que te refieres, de la que facilita la ambientación digital en el país, se retiró del texto la transformación de las notarías. ¿Por qué? Porque esto iba en esa línea. ¿Qué pasó? Yo concuerdo con el texto original, absolutamente. El problema es que para esa parte de las notarías, la votación se dividía y no se conseguía pasar. Las otras partes de la ley que también tenían efectos positivos para nuestra economía. ¿De qué manera facilita el apagón analógico que ya tiene 10 años de retraso? Más que da una vía para que la luz, o sea, en vez del apagón, la luz digital pueda servir y ser legal. Todavía hay temas como, por ejemplo, la firma digital, que básicamente se lo usa en el sector público, debería ser usado mucho más masivamente. La firma digital tiene controles que la firma física no los tiene. El día de mañana, ¿cómo se puede...? Si alguien ha fallecido, ¿cómo hace un reconocimiento de firma, por ejemplo? En cambio, la firma digital te deja la huella digital completa de quién, dónde se hizo. Incluso en la asamblea tuvimos un caso. En mi caso, violaron mi uso de mis accesos digitales a la asamblea en la votación que pretendieron en su momento, infausta y, gracias a Dios, sin éxito, de destitución del presidente Lazo. Y en el reporte que se hizo al respecto de la invasión, digamos, de mi curula electrónica, hicieron unos cambios al texto del reporte posterior a ser firmados. Y eso se pudo detectar gracias a que fue firma digital. Si hubiera sido una firma física, no hubiéramos podido nunca saber de ese caso, por lo cual se encuentra ya en la fiscalía y esperemos que la investigación sea completa y encuentre a los culpables. Pero esperemos y llegue a los culpables. Una última pregunta en cuanto a lo político. Ayer la asamblea no pudo reunirse por cuanto no hubo quórum y habían dos temas importantes a tratar. ¿Qué pasó? Importantísima tu pregunta y quiero aprovechar de esta red para aclarar. Hubo dos temas importantes, pero en dos sesiones diferentes. La oposición ciega que quiere detener el crecimiento del país está mezclando los temas. En la primera sesión se trataba los temas de seguridad nacional, incluso para tipificar la extorsión con lo que llamamos comúnmente las vacunas. Y en la segunda sesión, en la tarde, era para posesionar al superintendente de bancos. La oposición está tratando de explicar su ausencia en la primera sesión donde se trataba temas de seguridad, mezclándolo con el orden del día de la segunda sesión que era la posesión del superintendente de bancos. Necesitamos en ambos caminos seguir como país. Necesitamos una ley que tipifique las vacunas para que los jueces y la policía puedan, y la fiscalía puedan actuar en contra de este sistema de extorsión que tanto daño le hace al Ecuador. Eso íbamos a tratar ayer, Alberto, en la asamblea y 95 asambleístas no se presentaron. Yo sé que ayer fue domingo, que fue el domingo de fútbol, de la final. A mí me tocó, yo quería verlo pues con mi hijo en mi ciudad, en Guayaquil, y lo vi y después me tocó estar en Quito. Pero para eso fuimos electos, para eso corrimos, para asambleístas, y 95 de 137 asambleístas no le dieron la importancia al Ecuador, a la seguridad. El presidente Lazo estaba viajando a Estados Unidos durante el partido para ir a reunirse con Joe Biden hoy día, y los 95 asambleístas estaban viendo el fútbol y responsablemente dejando votada su cruel. Tenemos que retomar una asamblea nacional cuya prioridad sea el Ecuador y nada es más prioritario que esta lucha que emprende nuestro presidente Lazo contra la inseguridad del Ecuador. Realmente que lo que usted acaba de decir provoca mucha preocupación y pena que la asamblea especialmente los grupos de oposición tengan una actitud antipatria. Muchas gracias Guido por habernos acompañado, que tenga un magnífico día y si no nos vemos una muy buena Navidad y un gran año nuevo que se le presente. Gracias doctor Frank, muchas bendiciones para sus televidentes y radio oyentes también y los conmino a que busquen en la red de la asamblea se puede ver claramente quienes asistimos y quienes no asistieron y si su asambleísta de su distrito, de su provincia no estuvo, escríbale, incrépelo, no lo está representando. Aunque hubieran ido y si estaban en contra pues ya, aquellos que estaban a favor de las vacunas que voten en contra de la seguridad nacional, pero tienen que asistir, no más asamblea de vagos, asamblea de irresponsables que no van a las sesiones porque hay fútbol. Eso debe acabarse en el Ecuador. Así es Guido, estuvo con nosotros el asambleísta Guido Chiriboga, representante de la bancada de Creo. Guido Chiriboga,